Tenemos novedades relacionadas con Animal Crossing después de bastante tiempo. Rápidamente os pongo en contexto, porque hay cositas que tenemos que repasar desde luego, y podríamos decir que por fin tenemos, entre comillas, un nuevo juego de Animal Crossing. Ahora explicaremos el motivo de por qué digo entre comillas. Primero de todo, el contexto. Deciros también que este juego lo vais a poder disfrutar ya de ya, este mismo mes de diciembre. Hace siete años salió un juego para dispositivos móviles, hace ya un tiempecillo realmente, que fue Animal Crossing Pocket Camp. Hace poquito fue anunciado que finalizaría el servicio online y con ello prácticamente todo lo que envuelve a Pocket Camp. ¿Qué pasa? Que muchos jugadores se quedaron algo tristes, ya que era el único juego, podríamos llegar a decir, de Animal Crossing con nuevo contenido, actualizaciones, a pesar que gran parte del juego se basaba en microtransacciones, pequeños pagos para conseguir diferentes mejoras, objetos y demás. Pero tenemos nuevas noticias, y es que va a llegar un nuevo título este mismo 3 de diciembre, como he comentado falta muy poquito, sin ningún tipo de microtransacciones. Eso sí, vamos a tener que pagar el juego base como tal, ¿vale? Tendremos que pagar para poder jugar. Y es que estoy hablando de Animal Crossing Pocket Camp Complete, ¿vale? Podríamos decir que es de base, diremos, el juego que teníais en el móvil, Animal Crossing Pocket Camp, que era gratuito con microtransacciones, pero ahora no será gratuito, pagaréis una única vez, ahora hablaremos del precio, y tendréis prácticamente todo lo que teníais en el juego de dispositivos móviles con mejoras, con más contenido. Ahora hablaremos también de esto. Para los antiguos jugadores de Pocket Camp, se podrán transferir la mayoría de datos, ¿vale? Podréis mantener muchas cosas de vuestra partida si es que jugabais en el pasado. Algunos objetos, la amistad con los vecinos y todo esto, la mantendréis, pero cositas como por ejemplo los billetes hoja, no. Así que cuidadito con estos pequeños detalles. Se podrán jugar diferentes eventos, también añadirán nuevas galletas, nuevos eventos, así que será el juego parecido a Pocket Camp, pero con más cositas, por eso el nuevo juego, ¿vale? Y el cambio de nombre como tal. Deciros que el juego como tal va a costar 9,99 para vuestro dispositivo móvil hasta el 31 de enero. ¿Y por qué recalco esta fecha, el 31 de enero? Porque pasada esta fecha, el juego costará más dinero, prácticamente el doble, unos 20 euros, así que si os interesa, chequeadlo prontito porque luego podrá aumentar de precio. Lo dicho, esta es la novedad importante de final de este año, de Animal Crossing. Se cerró hoy mismo, de hecho, depende de cuánto estéis viendo este vídeo, Animal Crossing Pocket Camp, pero sale una nueva versión, un nuevo juego, así lo han llamado Animal Crossing Pocket Camp Complete, con la base del juego de dispositivos móviles, pero con más características, con novedades y la gente va a poder seguir disfrutando de un nuevo título relacionado con Animal Crossing. Decidme en los comentarios qué opináis, vosotros erais fans de este tipo de juegos, si no esperabais otra cosa, decidmelo por ahí que os dejaré un corazoncito y también, por supuesto, decidme si lo vais a probar, si tenéis intención de comprarlo, si vais a ver vídeos, si simplemente nos llama la atención, que también lo he dicho, os contestaré y os dejaré por ahí un corazoncito. Hace un montón de tiempo que no teníamos novedades de este estilo relacionadas con Animal Crossing, así que espero que os haya ilusionado mínimamente y nos veremos prontito con más contenido. Ya sabéis, apoya el vídeo a tope, like, suscribiros y nos veremos prontito con más contenido por el canal. Chao, chao.